La gente siempre trata de hacer polémica con lo que pasa en el fútbol Y todos ya traen a Chacón como si fuera su conejillo de indias Ayer el partido de América contra Chivas creo que fue un partido muy movido de ida y vuelta Siento que la América demostró mucha hegemonía, jugó mejor que las Chivas Pero siento que mucha gente como que no ha jugado nunca fútbol en su vida En nivel amateur, ya no hablemos ni profesional Si bien es cierto que ayer Chacón hizo una señal pues muy polémica Yo creo que cuando uno juega fútbol a nivel de llano Siempre el árbitro, o sea los jugadores y el árbitro pues obvio Nunca te vas a hablar así con palabras bonitas, obvio todo es con palabras antisonantes Yo creo que ayer lo que hizo Chacón de esa famosa señal de que a mi me vale madres, me las pere esperado Creo que solamente se refería a la jugada Creo de que también los jugadores no creo que les vayan a hablar con palabras bonitas Seguramente le han de estar diciendo de lo que se va a morir o por ahí le recuerden el 10 de mayo Pero siento que la gente dramatiza porque si no los jugadores en el momento se hubieran quejado Hubieran hecho algo y también quieren hacer algo como que muy raro con lo de Piejo Herrera Porque fíjate, Miguel Herrera no es un pan de dios que digamos Siempre reclama, está en contra del arbitraje Y creo que Chacón también es un ser humano Y creo que también respondió de buena forma Al contestarle así a Miguel Herrera en la forma en que pues si lo imitó Pero creo que Chacón ahí si perdió la cabeza Hubiera sido un poquito más prudente porque él es la autoridad, él es la ley O sea, yo sé que a los jugadores, al árbitro siempre le reclaman y todo Pero quieren dramatizar de algo que no es Chacón simplemente les aplicó la de a mí me vale madres, pónganse a jugar Pero la gente no entiende La gente piensa de que se burla O solamente de que de plano el clásico de Chivas contra América También hasta los árbitros ya les terminó valiendo cacahuate Que puede ser una señal desde mi punto de vista Lo he venido diciendo, ese clásico bajó de nivel desde hace más de 10 años Pero sí, creo que no hay objeción Creo que el América jugó mejor que Chivas Y creo que el América peca de soberbia Como gente como Whatever Tomorrow, Uribe Peralta, Matheus Uribe Y dicen que la vida da revanchas Digo, probablemente quizás Chivas algún día gane una final Pero yo creo que el América últimamente sí ha tenido una hegemonía sobre Chivas Pero también ha pecado de soberbia y no me van a dejar mentir Es la realidad de las cosas ¿Usted qué opina? ¿Cómo ha visto todo lo que ha surgido en las últimas horas con todo eso?